Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré la memoria de los hombres Mi canción, yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón, me gusta verlos pintarse De sol y gran al volar, bajo el cielo azul temblar Subitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sin estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar, junto de los bosques se visten destinos Soy yo la voz de un poeta a gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, verso a verso Cuando el jiguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y golpe a golpe, verso a verso Y golpe a golpe, verso a verso Y golpe a golpe, verso a verso Y golpe a golpe, verso a verso